Décimosexta etapa. Hoy hemos finalizado en Lagos de Cobodonga, aquí, con el urbayo, la niebla y los grandes artistas de la carrera. Jornada en la que se iniciaba en Luanco, como cada jornada, buscando la fuga, equipos que buscaban en esta jornada la etapa, otros que querían defender la clasificación general, otros que la querían luchar, y en esa mezcla, en esa primera hora de carrera, 46 km por hora. Una jornada trepidante en la que se configuraban 17 corredores en cabeza, en la que había un buen entendimiento, sobre todo un equipo muy potente, que vino a la vuelta a buscar la clasificación general, pero que Emirates se ha puesto una estrategia de ir a buscar las victorias, porque esa opción con Almeida ya fuera de carrera y con un Adam Yates, que tampoco está en sus mejores momentos para disfrutar la general, están buscando jornada tras jornada esa victoria etapa. Una etapa que la marcaba esa primera extensión al Fito, en la que hemos visto ese duelo entre Bain y Wout van Ayer, un Wout van Ayer ambicioso que parecía que iba a esperar al grupo, pero en esa fuga, como bien figuraba el corredor belga, buscaba el descenso, se veía con fuerzas, marcaba un minuto, pero la fuerza y el empuje de los perseguidores no le iban a permitir esa opción que buscaba el belga. En la segunda extensión, en el segundo puesto de la jornada, nuevamente, ese tú-a-tú entre Bain y el propio Wout van Ayer, pero la fatalidad, la desgracia, la tristeza, nos ha acontecido en esta multa ciclista España con una caída de Wout van Ayer que ha tenido como consecuencia su retirada, un golpe fuertísimo en su rodilla derecha, y hemos visto como este Bain, que siempre nos está animando etapa tras etapa, gran campeón, liderando la general de la regularidad y la de la montaña, pues ha desvanecido. Ha tenido que retirarse por esas consecuencias, pero la carrera nos lleva a seguir mostrando muchísimas cosas, sobre todo en la clasificación general. Un movistar, ambicioso, trabajador, para intentar aupar en esas mejores posiciones y reforzar las opciones de victoria de Enric Mas, ha imprimido un ritmo enorme, muy fuerte, y que ha dejado los hombres importantes de la general en el segundo puesto de la jornada. Esa situación de carrera parecía que podía ser definitiva, pero bueno, quedaba mucha carrera por delante, la fuga continuaba fuerte, buscaba esas opciones de victoria, y esas estrategias en la clasificación general se han ido posponiendo para esa ascensión a Lagos de Coahuatágua. Por delante, la fuga se iba disgregando, se iba disgregando, y hemos visto un más fuerte, potente, incisivo, que ha sido, y es uno de los hombres más batalladores de esta motociclista España, y los hombres de la general continuaban en esa ascensión buscando esas opciones de ese cambio de liderato. Un ambicioso Mikel Landa ha buscado el ataque, parecía que iba haciendo hueco, pero nuevamente ha aparecido un Enric más ambicioso, un movistar, que busca muchísimas cosas más que el podio, y ha vuelto a reagruparse esa formación de hombres importantes en la general. Ben O'Connor mostraba alguna debilidad, pero Ben O'Connor le está mostrando que tiene esa frialdad de saber gestionar los momentos difíciles de la carrera y no entrar en esas batallas en las que realmente muchas veces ha perdido más tiempo. Esa situación de carrera ha ido en toma y daca, y Primo Roglic, el hombre que en principio parecía que tendría que ser el hombre que tenía que coger el mando de la carrera, ha sido conservador, y eso significa que esas mejores opciones, ese mejor momento de forma, no es por el que está atravesando. De ahí, ¿no?, esos incisivos ataques de los españoles buscando la clasificación general, y Ben O'Connor la salva por cinco segundos y continúa líder de la carrera.